¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy José, esto es Haploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien Bienvenidos a esta segunda entrega de juegos de negocios, de empresas, juegos de gestión, juegos Tycoon, llámalos como quieras Pero en definitiva, juegos en los que vas a tener que montar tu propia empresa, tu propio emprendimiento Y bueno, espero que me dejes tu like y empezamos ya Sí, la verdad es que está la cosa bastante cortita Y bueno, nos vamos al puesto 10, al primer juego que te enseño hoy con este juego donde vamos a tener que montar un gimnasio La verdad es que el juego está bastante simpático, tendremos que gestionar nuestro gimnasio Vamos a contratar a Personal Trainer para que se encarguen de ciertos clientes Vamos a tener también un negocio paralelo de bebidas energéticas o de zumos y tal La verdad es que está súper chulo este juego Y nada, está de puta madre fomentar el deporte para que la gente esté bien, para que la gente esté saludable Y además tú te vas a llevar un dinerito Nos vamos ya a este puesto 9 con probablemente el juego más popular de venta de marihuana Si en la primera parte de este top que tienes aquí arriba vimos un juego llamado Weed Firm En este caso traigo en este puesto 9 este juego llamado Empire Juegos donde, pues creo que veníamos de la cárcel, se había legalizado la marihuana Y tendremos que ir montando nuestro negocio, vamos a investigar nuevas cepas Para hallar nuevas clases de marihuana La verdad es que está súper chulo, vamos a tener que distribuirla entre diferentes personas A mí hay uno muy simpático que está en silla de ruedas que me hace mucha gracia Y bueno, la verdad es que está muy bien, es un juego como ya te digo Como si montaras una empresa de marihuana, como si vivieses en Amsterdam por ejemplo Es un juego que fuera parte de la gracia, así por así decirlo De, sí, vender droga y tal Pues es como muy llamativo para mucha gente Pero aparte de eso, el rollo de la gestión y tal del juego Creo que está bastante bien, es un juego bastante chulo Y te invito a que lo pruebes Pasamos ya al puesto número 8 Con un juego que la verdad me encanta por el diseño Por cómo está hecho este juego llamado Tiny Riles Juego que la única pega que yo le veo de momento Aunque próximamente lo van a poner en español Es que carece de este idioma De momento lo tenemos en inglés Pero el español viene y viene bastante pronto Es un juego en el que pues nos van a dar una locomotora Y tendremos que ir viajando, comerciando Montando a personas Ir ganando poco a poco dinero Podremos mejorar nuestro tren con nuevos vagones Con nuevos adornos, con nuevas cosas La verdad es que está muy muy bien este juego Y como ya te digo La única pega que yo le pongo Es que de momento a día de hoy No está todavía en español ¿Quieres ser el nuevo Kiyosaki? Pues bueno Te recomiendo también el libro de Padre Rico, Padre Pobre Que va bastante hilado con el top que te estoy enseñando hoy Y bueno, en este puesto 7 se va a quedar un juego llamado Landlord Juego donde el juego pues va a coger tu geolocalización Y vas a poder ir comprando Fisticiamente, obviamente Propiedades cerca tuya Por ejemplo, yo tengo un tren cerca Pues puedo comprar la estación de tren Puedo comprar ciertas acciones Y la gente cuando vaya pasando por ahí Pues me va a dar una serie de beneficios La verdad es que es un juego también que está súper chulo Puedes comprar, yo que sé Si te vas al centro por ejemplo de Sevilla Que es mi ciudad Pues puedes comprar ciertos monumentos Ciertas cosas Luego la gente va a ir pasando por ahí Y te va a reportar beneficios Puedes vender propiedades Puedes comprar porcentajes de muchas propiedades Y te van a ir dando ganancias La verdad es que es un juego que está bastante chulo Como ya te digo De bienes raíces De inmuebles y tal La verdad es que me ha gustado mucho Es un juego que para la gente que le gusta invertir y tal Pues se lo recomiendo Porque está bastante gracioso este juego Muy muy recomendable Totalmente original Y te invito por supuesto a que lo pruebes Pasamos ya al puesto número 6 Con un juego en este caso De gestión de barcos O de una especie de empresa de barcos Donde vamos a ir comerciando por todo el mundo En unos sitios va a estar una cosa más barata En otros va a estar un poco más cara Tenemos que ir comercializando Había un juego en PC que me encantaba Que se llamaba Patrician 3 Es un juego brutal Que os recomiendo también a todos Pero en este caso En este puesto 6 Se queda este Ship Tycoon Un juego como ya te digo En el que pues vamos a tener Una flota de barcos Vamos a comerciar Vamos a ganar beneficios La verdad es que está genial este juego Buenos gráficos Buena jugabilidad Y por supuesto Te invito también a que lo pruebes Ya hemos visto un juego De como montar un gimnasio De venta de drogas De trenes De barcos De bienes raíces Pues en este puesto 5 Se va a quedar Un juego donde vamos a montar Una empresa de dinosaurios Se trata de este Dino Factory Juego de OBB En la primera parte También te enseñé Otros dos juegos Uno era el Motor Worker Factory Que era de una empresa de coches Otro que era de otra empresa de motos Y en este caso Una empresa de dinosaurios Donde vas a crear Diferentes dinosaurios Y la gente pues va a ir A tu concesionario de dinosaurios A buscar un dinosaurio Para ir a la playa O yo que sé O para ir a dar un paseito Ahí con tu dinosaurio Y vacilar con las titis Y bueno La verdad que es un juego Súper gracioso Me encantan los juegos De OBB Y este está genial Monta tu propia empresa De dinosaurios Coño Se les fue tela la pinza A esta gente Nos vamos ya a este puesto Número 4 Con un juego de gestión De ciudades Llamado City Mania Juego que yo creo que está Ahí peleando Con Sin City Build It Por ser el mejor juego De gestión de ciudades La verdad es que es un juego Que está muy bien Donde tendremos que crear Las ciudades de cero Tener contentos A nuestros ciudadanos Y la verdad es que Tiene muchísimas cosas No me quiero explayar demasiado Porque este juego Tiene de todo Tiene absolutamente de todo Por supuesto También te invito A que le eches un vistacito Que lo pruebes Y a que me digas Que te parece Nos vamos ya Al puesto número 3 Con este juego Juegazo mejor dicho Llamado Irline Manager Juego donde vamos a montar Nuestra propia empresa De aviación Nuestro propio Ryanair por ejemplo La verdad es que está Súper chulo Tiene un montón de detalles Un montón de cosas Es súper realista De hecho puedes cambiarle Un modo en el que Las horas del día De verdad Se corresponden Con las del juego O sea Si un vuelo suele tardar 12 horas Pues va a tardar 12 horas En la vida real La verdad es que Está súper chulo Vas a poder Comprar aviones Vas a poder Alquilar aviones Vas a poder hacer Una serie de rutas La verdad es que Me ha gustado muchísimo Este juego Te pone un poco En la piel De una persona Que maneje de verdad Una empresa De estas De aviones De aviones comerciales Y nada Me ha sorprendido mucho Este juego Me ha parecido bestial Y si no se quedan Más adelante Todavía en el top Es porque Los dos juegos Que vienen delante Son incluso mejores Nos vamos ya Al puesto 2 Y te voy a hacer Una pregunta ¿Alguna vez has querido Ser como yo? No No me refiero A tan guapo Me refiero A si te gustaría Ser youtuber Pues en este caso Se me ha ido Se me ha ido muchísimo Lo siento eh En este caso Tenemos el juego Youtubers Live Juego en este caso Disponible para Android Y IOS Como todos los juegos Que te enseño hoy Pero de pago La verdad es que Es un juego Que está súper chulo De hecho yo sé que Seguro que vais a encontrar La forma de descargarlo Gratuito O si queréis comprarlo Lo compráis Pero bueno Es un juego En el que Vas a poder subir vídeos Vas a poder crear Una comunidad Tiene así un rollo Como para editar los vídeos Bastante curioso En el que tendremos Que reaccionar A una serie de cosas Que van a ir pasando Cuando estemos haciendo el vídeo Me ha parecido un juego Bastante realista También es un poco Modo Sims Porque vamos a poder Salir de fiesta Vamos a poder Ponernos ahí a bailar Tendremos también Que dormir Tendremos que ir al colegio Porque si no Nuestra madre no nos va La paga La verdad es que Me ha llamado bastante La atención este juego Me ha parecido súper original Eso sí Como ya te digo Es de pago Pero si no quieres pagar Por este juego También te traigo Una alternativa El juego de PewDiePie La verdad es que también Está súper chulo PewDiePie Tube Simulator O algo así era el nombre De todas formas Os lo dejaré en la descripción Por si no tenéis pasta O no tenéis la forma De descargar el juego De Youtubers Live Pues tenéis la alternativa Que si es verdad Que en mi opinión Pues no está tan guapo Como el Youtubers Live Pero el juego de PewDiePie También está bastante guapo Y bueno Nos vamos ya Con el mejor juego De este segundo top De juegos de negocios Y la verdad es que En este primer puesto Se va a quedar Uno de mis juegos preferidos De los últimos que he jugado Se trata de un juego También de pago Que está disponible Tanto en Android Como en iOS Pero en este caso Es un juego En el que vamos a crear Nuestra propia empresa Independiente De videojuegos Cosa que yo no descarto En un futuro Pero bueno En definitiva Me ha parecido este juego bestial Porque es que tiene de todo Vas a tener que crear juegos Para diferentes consolas Van a ir saliendo consolas Como la NINVENTO Que es como La Nintendo Por así decirlo Y muchas otras Es un juego que tiene Muchos detalles Muchas cositas Está en español Es genial Es genial este juego Es un juego Muy muy difícil Probablemente Las primeras dos o tres veces Que juegues Te vas a ir a la bancarrota Porque como ya te digo Es bastante difícil Depende de las decisiones Que vayas tomando Pues te va a ir mejor Te va a ir peor Creo que es un juego bestial Eso si También es de pago Pero de todas formas Aparte de los enlaces oficiales Debajo vais a tener Tanto en Android Como en iOS Enlaces para descargar Los juegos de forma gratuita Yo en mi caso El juego lo tengo comprado Porque me encanta Y prefiero tenerlo comprado La verdad Y bueno Yo me voy a ir despidiendo Aquí arriba Te va a aparecer una encuesta Para que me digas Que juego te ha gustado más Para mi El que está en el primer puesto Es una bestialidad de juego Cuando lo probéis Lo vais a entender Y bueno Yo me voy a ir despidiendo Aquí os van a salir Nuevos vídeos Para que les echéis un vistazo Y también podéis ver La primera parte De este top de juegos de negocios Sin más Yo me despido Un saludo Y nos vemos como siempre Aquí en Aploide Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Que seáis muy felices Que seáis muy felices